Estamos plantidos en la mesa, es Cristo abriendo a sentir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Estamos plantidos en la mesa, es Cristo abriendo a sentir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Estamos plantidos en la mesa, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, 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 poderoso es nuestro Dios ¡Vale a ser mis adiós!